Hola queridos niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y les voy a contar que hoy tenemos una nueva sesión. Estamos en la sesión número 20. Hemos trabajado mucho durante este año. Y hoy vamos a trabajar algo que a ustedes les gusta mucho, que les entretiene y que es muy bueno para su lenguaje. Vamos a trabajar una historia. ¿Quieren conocerla? Muy bien. Entonces, comenzamos mostrando nuestra insignia del Colegio Castilla y Aragón, ¿cierto? Y estos niñitos, que como ustedes van a escuchar con mucha atención, la historia que yo les voy a contar hoy. Nuestro entonces, nuestro objetivo es comprender a partir de la escucha atenta, o sea, voy a estar con mucha atención, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, o sea, cuentos. Van a tener que reconocer las ideas centrales de este cuento a los personajes y todas las cosas que suceden en él. Y para eso yo necesito, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros escuchamos un cuento? Miren, todos estos dibujitos, todas estas imágenes, son imágenes de personajes de cuentos, donde se usa la creatividad, la imaginación, ¿cierto? Del mundo de las hadas, del mundo de los dinosaurios, de los dragones, de los castillos. Entonces, para eso, ustedes van a tener que estar muy atentos para que después podamos conversar de nuestro cuento. Muy bien, vamos allá. ¿Qué aprenderemos hoy? A ver, ¿alguien se acuerda? Hoy nos lanzaremos a la aventura de la lectura. ¿Estás preparado para eso? Muy bien. De la lectura, ¿por qué? Yo les voy a leer un cuento. Entonces, para poder lanzarse a esta aventura, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos, como estos niños, a poner mucha atención, vamos a escuchar, vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a escuchar, vamos a mirar, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes? Entonces, aparte de escuchar, de mirar, vamos a cerrar la boquita porque tenemos que estar en silencio para que ustedes me escuchen, porque yo no tengo la voz tan alta. Y también vamos a imaginar, vamos a hacer trabajar nuestra cabecita para imaginar lo que ustedes están escuchando. Cuando yo escucho un cuento, ¿cierto? Para poder entenderlo, tengo que escuchar, mirar, tener la boquita cerrada para que no me pueda distraer y además echar a volar mi imaginación. Tengo que imaginar lo que está pasando en este cuento, en este mundo de creatividad, en este mundo de imaginación, en el mundo de las hadas, como les decía, de los castillos, de los dragones, de las niñas, de los niños, que les pasan muchas cosas. Así que, ¿vamos allá? ¿Están preparados? Muy bien, vamos entonces. Tienen que poner atención porque van a ir pasando, van a ir apareciendo unas laminitas para completar nuestro cuento. Nuestro cuento de hoy se llama Eli y su familia. Atento, Eli, Eli, ¿quién será Eli? A ver, ¿qué se imaginan? Eli es una niña. Eli y su familia, ahí está su familia, viven en una casa. A ver, el cuento se llama Eli y su familia. Y la historia comienza ahora. Eli y su familia, viven en una casa. La mamá pone la mesa. El papá barre con la escoba. Muy bien. El hermano anda en bicicleta. Muy bien. Y la gatita pelusa juega con la pelota. Escucharon la historia, ¿cierto? Eli es una niña que vive con su familia en una casa. ¿Recuerdan? La mamá pone la mesa. El papá barre con la escoba. Y el hermano anda en bicicleta. La gatita, ¿cómo se llamaba la gatita? Pelusa juega con la pelota. Esa es nuestra historia de hoy. Ahora vamos a ver, vamos a pensar y vamos a responder. Pregunta. ¿Quién es Eli? ¿Es ella o es ella? Pensamos, pensamos, recuerden. Pensamos, imaginamos. Pensamos en la historia que escucharon y vamos a ver. ¿Quién es Eli? A ver, no escucho. Muy bien. Estaban muy atentos. Eli es la niña. Perfecto. ¿Qué pone la mamá? ¿Pondrá la mesa o pondrá la olla? ¿Recuerdan la historia? A ver, ¿quién contesta? Emma. Agustín. Paolo. ¿Quién más? Isabela. María Ignacia. ¿Quién se acuerda? Pablo. ¿Qué pone la mamá? Veamos. La mamá pone la mesa. Esa. Muy bien, chiquillos. Vamos a la próxima. ¿Qué usa el papá para barrer? ¿Se acuerdan lo que usa el papá para barrer? ¿Usará la escoba o usará la olla? ¿Qué creen ustedes? A ver, no escucho. Ya estoy escuchando que están respondiendo. Muy bien. Usa la escoba. Escoba. ¿Se acuerda que la vimos? Ya conocemos la escoba porque comienza con el sonido E. Muy bien. ¿Quién anda en bicicleta? ¿El papá? El hermano. ¿Cuál de estas dos figuras, estos personajes? Veamos. El hermano. Muy bien. El hermano anda en bicicleta. ¿Quién es pelusa? ¿Se acuerdan quién es pelusa? ¿Un perrito o una gatita? Pelusa. ¿Quién contesta? Ve, levanten la manito. ¿Quién sabe? Muy bien. Pelusa es la gatita. Y la gatita pelusa, ¿con qué juega la gatita? ¿Con lana o con la pelota azul? ¿Recuerdan bien? Yo creo que sí porque ustedes estaban muy atentos. Yo estoy segura que estaban atentos. Muy bien. Todos se están contentando muy bien. La gatita pelusa juega con la... Pelota. Muy bien. Les di la respuesta. Bien. Ahora, vamos a escuchar con mucha atención cada oración y van a responder poniendo el dedito. Si está bien lo que escucha, ponemos el dedito hacia arriba. Si está mal lo que escucha, si no es así, que si es falso, ponemos el dedito hacia abajo. ¿Se acuerdan? Dedito hacia arriba, si está bien. ¿Me ven? Dedito hacia arriba, si está bien. Si es verdad. Dedito hacia abajo. O si es mentira, si es falso. Muy bien. Yo sé que lo van a hacer. Tienen que ir poniendo el dedito. Vamos bien. Eli. ¿Es una niña? Piensen. Dedito hacia arriba. Muy bien. Eli es una niña. Bien. Dedito hacia arriba. La mamá. ¿Prepara la comida? ¿Qué prepara la mamá? La comida. Veamos. ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué quieren ustedes? A ver. No. No prepara la comida. ¿Qué prepara la mamá? Muy bien. Todos sabían. La mamá prepara la mesa. Muy bien. La otra. La próxima pregunta. El papá lava los platos. El papá lava los platos. ¿Qué hace el papá? ¿Recuerdan lo que hacía el papá? ¿Será dedo hacia arriba o hacia abajo? El papá lava los platos. A ver. Hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué creen ustedes? Veamos. ¿Qué nos sale? Hacia abajo. El papá no lava los platos. El papá que hacía barría con la escoba. Muy bien. El hermano de Eli. ¿Anda en bicicleta? ¿Recuerdan la historia? ¿Dedito hacia arriba o dedito hacia abajo? A ver. Veamos. Dedito hacia arriba. Verdadero. Es verdad. Anda en bicicleta. Eli tiene un pajarito que se llama pelusa. ¿Eli tenía un pajarito que se llamaba pelusa? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Veamos. Falso. No es así. ¿Quién se llamaba pelusa? ¿Un pajarito? Parece que no. A ver. ¿Quién contesta? Muy bien. Pelusa no es un pajarito. Pelusa es una gatita. Muy bien. Lo han hecho perfecto, chiquillos. Y se han ganado un mundo de ideas. Un mundo de imaginación con castillos, princesas, sapitos y todo lo que sale del libro de cuentos cada vez que ustedes escuchan una historia. Este mundo de imaginación llegó a su fin. ¿Cierto? Les dice que han hecho un excelente trabajo. Que sigan así. El Hada de los Cuentos apareció para rodearnos con su varita mágica y tirarnos muchas buenas vibras y energía, creatividad. Y yo les digo... Miren, está muy contenta el Hada. Y yo les digo que... ¿Qué les digo yo? Que nos vemos en la próxima sesión. Se han portado muy bien. Espero que les haya gustado esta historia. Y que la disfruten con su familia. Y colorín colorado, ¿qué tenemos que decir? Esta historia aquí se ha terminado.